Música Han completado todas las pistas Felicidades Muestrenme sus brillantes luces Ten todo lo que tienen una última vez Y yo abriré las puertas hacia el Jardín de la Libertad Para celebrar con ustedes Orgullosamente Les presento a Steve Aheokie Jardín... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.